Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Selecta TV. Qué placer que nos acompañe a través de las plataformas de la Federación Salvadoreña. Como siempre es un gusto informarles a todos ustedes lo que ocurre con las selecciones nacionales. Este día tenemos un programa muy especial porque hemos conversado con Diego Enríquez y con Gerson Pérez, ambos parte del cuerpo técnico de las selecciones nacionales, dos combinados que tienen ya próximamente compromisos importantes. La selección mayor, hay que recordar que arranca el 4 de junio la Liga de Naciones contra la selección de Granada. Mientras tanto, la selección de Sub-20 tendrá un partido, dos partidos amistosos más bien, contra su similar de México, pero también afrontará el próximo 18 de junio el premundial que otorga boletos tanto para el Mundial Sub-20 en Indonesia 2023 como los Juegos Olímpicos de París 2024. El primero con el que hemos conversado es Diego Enríquez, el director general de las selecciones nacionales. Con él hemos tocado distintos temas sobre los pasaportes en algunos jugadores, como el caso de Alex Umaña y Alex Romero, que ya están muy cerca de incorporarse a nuestras selecciones. Una primicia muy importante, ojo con eso, y también lo que ocurre con Samaria Gómez en el fútbol femenino de Francia. Escuchemos a Diego Enríquez. Continuamos con más en Selecta TV y ahora nos acompaña el director de las selecciones nacionales, el director deportivo de las selecciones nacionales, aquí está con nosotros Diego Enríquez. Qué placer que estés con nosotros en Selecta TV, Diego. Gracias por acompañarnos, como siempre, gracias por abrirle las puertas a Selecta TV. Muchos temas por tocar, muchísimos, porque se viene el premundial, también hay actividad de la selección mayor, entiendo también que hay noticias sobre lo que está haciendo Samaria Gómez, que pertenece también a nuestras selecciones femeninas. Antes que nada, bienvenido. Gracias, gracias, Alejandro. Se te agradece mucho y a toda la afición estar pendiente de todo lo que está pasando con selecciones nacionales, y de parte de mi lado, tal vez, cosas que pasan un poquito fuera del campo también, para informar todos esos procesos que estamos viviendo y cómo preparamos aquí dentro de la federación todas estas competencias, tanto premundial, sub-20, Liga de Naciones de CONCACAF, algunas otras competencias que estamos teniendo en femenino, pero en general, todo lo que se está preparando para junio, que viene cargado, la verdad. Diego, yo recuerdo una frase donde mencionabas hace días, se hace un trabajo extra para tener a la gente, a tener a los seleccionados, ¿no? Porque, claro, nosotros vemos la convocatoria, sabemos que van a estar, pero detrás de la convocatoria hay un trabajo de gestión, ¿no? ¿Cómo avanzan las gestiones para tener primero a todos los seleccionados, sub-20, porque el premundial está ya a cuestión de menos de un mes? Sí, la verdad que sí, a la vuelta de la esquina. Creo que hay varias cosas que se hacen, ¿no? Como bien decís, ¿no? De repente la afición ve un partido en Belice o la Copa de Alas o va a haber la Liga de Naciones y las convocatorias y los jugadores, pero sí hay aspectos importantes que aquí tenemos que caminar y que son parte de nuestro trabajo, pues no es nada fuera de este mundo, pero que si no las hacemos, muchas de esas cosas entonces se pudieran dar. Dentro de eso es trámite de pasaporte, elegibilidad de jugadores con FIFA, como el tema de Cabal Zeta, por poner un ejemplo, jugadores nacionales, préstamo aquí con las gestiones con clubes, visas, diferentes temas que se tienen que hacer, ¿no? Pero recientemente estamos con el tema de pasaportes de algunos que no lo tenían y esto ha sido un trabajo y un esfuerzo en conjunto, no tiene que ver solo mi rol, sino que hay un trabajo en conjunto que se está haciendo con Cancillería y con los consulados de El Salvador, el rol del mundo. El rol del mundo porque recientemente estamos trabajando con el de Costa Rica, con el de Houston, con el de Los Ángeles, con el de Aurora en Colorado, pero en el pasado vamos con el de Amsterdam en Holanda para el caso de Enrico, con el de Madrid, con el caso de Josh Pérez, que en ese momento estaba jugando en España. Entonces, ¿Ronald Arevalo en...? Ronnie Arevalo por suerte ya tenía el pasaporte, él ha estado en Dinamarca recientemente en Finlandia, pero ya tenía su pasaporte salvadoreño cuando nosotros lo convocamos por primera vez, entonces ahí fue más fácil. Entiendo, Diego, pero ahora en el caso de Alex Zumaña, por ejemplo, lo hablábamos fuera de cámara, Alex Zumaña y Alex Romero, que son dos nuevas figuras, digamos podemos decirlo, que podrían incorporarse a esta selección sub-20, ya han recibido el pasaporte y se abre entonces la oportunidad para que estén en el premunitario. El cuerpo técnico de Gerson Pérez me da una lista, construimos esa lista, estos son los valores que queremos, estos son los que hay que tener y yo identifico cuáles son de estos que no tienen pasaporte y cómo los trámites que tenemos que pasar, hay unos casos que el papá salvadoreño, que la mamá, que el abuelo, que diferentes trámites que tenemos que hacer con los consulados, las partidas de nacimiento también, que el Departamento de Registro Familiar en la Alcaldía de San Salvador ha sido espectacular el trabajo que han hecho con nosotros, no solo recientemente, en el último año y medio, estoy hablando de cómo nos han apoyado en poder agilizar esos procesos para que estos jugadores obtengan esos papeles y ante FIFA ya estén elegibles para jugar. Recientemente Alex Zumaña, Alex Romero, pero en camino César Córdoba de Houston Dynamo, Robinson Aguirre de Colorado Rapids, Erika Balzeta lo acaba de tener hace tres días. Entonces sí es un trabajo importante, pero que la afición tal vez no conoce en la mano, pero lo tenemos que hacer y si no se hace, estos jugadores ni siquiera pudieran ser tomados en cuenta. Diego, para que a la gente le quede un poco más claro, para nosotros también como periodistas de repente, ¿cuál es el procedimiento a seguir después de que se identifica que hay un jugador que tiene raíces salvadoreñas y se quiere traer a la selección? Mira, es un buen tema, ¿no? Porque todos los días mi persona y diferentes personas del cuerpo técnico y cuerpos técnicos de selecciones nacionales recibimos llamadas, correos, mensajes que tienen todos buenos jugadores o buenas jugadoras en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero a ver, primero no solo porque esté afuera, sino que sea parte de una selección. Eso hay que aclararlo mucho. Porque también aquí puede ser que nos hablen de talentos de diferentes partes del país, en centro, occidente, oriente o paracentral. No es solo que juegue a fútbol o tenga o sobresalga un poco, ¿no? Hay muchos criterios deportivos los cuales primero tienen que pasar esos filtros para poder ser tomados en cuenta. Una vez podemos tener una visoría o está sobresaliendo en una liga organizada, llámese reserva, segunda, tercera, alguna alfa, o ni se diga en primera división, ahí es el camino, ¿no? O afuera, en Estados Unidos, para ser específico, para una selección juvenil, un joven tiene que estar por lo menos en una academia de la MLS, ¿no? O que está participando en el torneo MLS Next, que hay academias MLS y academias que no son de la MLS. Pero esa liga es la más competitiva y más organizada en Estados Unidos. Fuera de esa liga, muy difícil que podamos considerar un joven, tiene que estar, ser muy, muy sobresaliente. Y si ya lo es, varias de estas academias de la MLS son las que los tienen a estos jugadores. Después de eso, sobresalir ahí y nosotros, en las visorías o campamentos, poder incorporarlos, traerlos, verlos, la calidad que tienen. Si empezamos a ver esa calidad, empiezan a ser parte de partidos amistosos, como hicimos, por ejemplo, Sub-20, empezamos a identificar jóvenes, hicimos campamento en Estados Unidos para Sub-20, Sub-17. Empezamos los primeros amistosos con Guatemala, aquí fuimos a Copa Balas y ahí fue un procedimiento donde hemos visto alrededor de 50, 55 talentos para esta selección, ¿no? Para Sub-17 estamos alrededor de 70 talentos que vamos a ver y el proceso va a empezar de los amistosos julio-agosto. Y una vez tenemos eso, si el joven no tiene sus papeles, nosotros ayudamos a guiarlo, qué tienen que hacer en los diferentes consulados donde estén cerca para hacerlo, pero al final es un trámite personal. No podemos hacer el trámite por nadie. Ayudamos a guiar cuáles son los pasos para sacar su pasaporte o si en caso el papá o mamá no lo tenga, también sacar su pasaporte y como te dije, los consulados que están siendo una pieza importante dentro de este esfuerzo en conjunto. Sí, entonces no solo depende de la federación, digamos, como tal, también depende del futbolista que tenga la intención de representar a El Salvador pero que también pase todo el proceso legal, ¿no? A ver, Diego, hablemos de tres casos puntuales de jugadores que estaban en esa decisión de representar a El Salvador o quedarse con otro de sus países a los que corresponden, el caso de Brian Hill, Tomás Romero y Nathan Ordaz. Nathan ya se decidió, va a jugar el premundial con México. Aún tenemos la posibilidad de que en el futuro regrese con nosotros, hay que esperar. Pero de Tomás Romero y el caso de Brian Hill todavía no se sabe mucho. Son buenos casos, son buenos casos que hay que platicar y entender, ¿no? De repente por afuera no se puede entender todo y a veces se tome personal el que decida por un país o el otro. Tenemos que entender que esto es un deporte, es fútbol, ¿no? No es más que eso. No hay que equivocarnos y entender también que ahora estamos dentro de esta conversación. Por años anteriores han habido muchos talentos que han tenido la posibilidad o tienen raíces alboreñas y ni siquiera pensaron en El Salvador. Ahora, con un programa estructurado, con perfiles idóneos como Hugo Pérez al mando, para estos jugadores es un poco más fácil entender y buscar esta oportunidad. Pero también entender con quién estamos compitiendo, ¿no? O sea, estás hablando México, Estados Unidos, Colombia. Para entender un poco, ¿no? No solo un seleccionado, un joven que llega a un campamento de México, Estados Unidos, el recurso con el que ellos cuentan y la experiencia que ellos tienen alrededor de una convocatoria, no estoy hablando de un partido oficial, de un premundial o de un mundial, ¿no? Está en otro nivel, que nosotros estamos mejorando muchísimas cosas, pero hay que saber y tener los pies sobre la tierra y saber dónde estamos, ¿no? Saber que ir a México o ir a Estados Unidos es un nivel, pero muchísimo más alto que nosotros en cuanto a experiencia, organización, indumentaria, instalaciones, alimentación, diferentes cosas que no estamos ahí todavía. Como dije, estamos mejorando muchísimo, pero eso no hay que dejarlo de un lado. Te adelanto, de esos tres que dijiste, Tomás Romero está confirmado que viene. Después, Brian Hill se sigue evaluando el caso de parte de él y su familia, cómo va evolucionando su carrera y las decisiones que va a tomar. Nosotros pendientes de eso. Y Nathan, como dijiste, Nathan, en verdad, decidió por México. Ojalá nos los encontremos y podamos tener ese partido con México. Y lo mejor para él en su carrera. Aquí en Quita, como bien dijiste, más adelante podamos volver a encontrarnos y pueda jugar para El Salvador. Pero independientemente de eso, para nosotros la responsabilidad es estar atento a estos talentos que están y estar ahí en la conversación, poder presentarles a ellos nuestro proyecto. Y como te dije, las otras operaciones pueden que tengan otro nivel, pero también, así como tienen otro nivel, tienen probablemente cuatro o cinco jugadores en ese puesto. Y aquí pueden venir a ser protagonistas y sumar de una manera diferente. Sí, de hecho, hablando de ese tema, Gabriel Eslonina, el guardameta polaco, recién acaba de anunciar que va a representar a los Estados Unidos y representa mayor competencia para Tomás Romero. Un Tomás Romero que ya nos entregaron en primicia acá en Selecta TV, que estará con nosotros en las selecciones nacionales. Hablemos también un poco de lo que se viene ya para el premundial, Diego. Todo el tema de logística, cuándo viajan los chicos, de pronto, si habrá posibilidad de algún amistoso previo antes del premundial. ¿Algún detalle al respecto? Sí, mira, estamos, en estos días se suman la mayoría. Como sabes, varios de ellos están en competencia todavía, sea en torneo MLS o en torneo local, como Harold jugando con Alianza todavía a la final del domingo, César Orellana jugando a la final de segunda división con Intercibar, que todavía está en actividad, Walter Pineda que está en Águila en la reserva, pero ahorita puede que se sume el equipo mayor. Y después te hablo de Damián Alguera en Philadelphia Union, Robinson Aguirre en Colorado Rapids, Alex Romero en Las Vegas Lights, se van a unir en los próximos días, o Ronnie Arevalo que viene de Finlandia. Para finalizar la preparación final de esta selección, sí tenemos agendados dos amistosos con México, 9 y 11 de junio. Son amistosos que habíamos hablado con Gerson, con Gerson, perdón, que teníamos que buscar de mucha exigencia. Buscamos Sudamérica primero, lastimosamente no logramos concretar fechas con equipos de Sudamérica, pero buscamos a México. En México sabemos que es la referencia en CONCACAF, nos va a servir muchísimo esos partidos para ver a qué nivel podemos jugar, competir, qué jugadores también Gerson termina definiéndose para acoger en los últimos 20. Y posterior a eso, el 19 es el debut con Guatemala ya en el premundial. Vamos a tratar de ir dos a cuatro días antes. Estamos trabajando incluso con el Comité Olímpico, algunos apoyos que nos están dando para esa preparación, ya que no olvidar que esta selección también se juega los dos cupos para las próximas olimpiadas en París, que es primera vez que se hace eso en CONCACAF. Entonces esta selección, además de buscarse los cuatro boletos para el mundial en Indonesia, va a jugar por dos cupos para las olimpiadas. Doble premio. Sí. Doble premio. Ahora, cambiemos un poco de tema, hablemos de las selecciones femeninas, que lamentablemente no se ha podido conseguir el objetivo, tanto con la mayor como la 17, que estuvo muy cerca también. Pero sí que están destacando algunas chicas, como el caso de Samaria Gómez, fuera de nuestro país, que recién acaba de conseguir el ascenso con su club a la primera división de la Liga de Francia. Y no hay que olvidar que recién acaba de ser campeón en el Olympique de Lyon de Francia en la Champions femenina. Entonces, esto elevará seguramente el nivel de Samaria y qué bueno por ella. Así es. Es importante también aclarar un poco, con temas de selecciones femeninas, que por las exigencias que hemos tenido en selección mayor, precisamente ahora con sus 20, yo he tenido que dejar bastante de eso y ha sido el profesor Eric Acuña que lo ha visto. Sí estoy ayudando y aportando en lo que se pueda, jugadoras, pasaportes o planificaciones. Y en el tema de Samaria sí me gustaría resaltarlo. Estoy en contacto frecuente con ella y su desarrollo y su carrera que está teniendo. No olvidar que es bastante joven, pero es nuestro referente ahorita. No hay nadie, ninguna jugadora, ni jugador que esté a ese nivel, hay que resaltarlo. Y su equipo pasando a primera división le requiere un reto importante, tanto para el club como en su carrera, para ver esos próximos pasos. Y entender también eso para cualquier joven masculino, femenino, que esté participando en fútbol, creo que Samaria es un ejemplo de cómo saliendo de tu área de confort está el crecimiento y oportunidades. Ella sale de la liga de aquí y va a Nicaragua, al Real Estelí, sobresale en el Real Estelí en una liga nicaragüense femenina que está bastante bien organizada. Y desde ahí salta a Francia, ¿no? A un país a donde ella no conocía, a donde no se habla su idioma, a donde sus entrenadores tienen que, por medio del traductor, tener la comunicación con ella. Todas esas cosas para mí son un gran ejemplo y ella no solo en el fútbol femenino, sino que para cualquier futbolista en El Salvador es un buen ejemplo. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Diego, para ir finalizando, hay competencias tan cercanas que de pronto el reparto del cuerpo técnico también puede ser un reto, ¿no? Es complejo porque, a ver, el 14, para hacer una comparación, el 14 de junio recibimos a Estados Unidos acá y cinco días después iniciamos el premundial en Honduras. ¿Cómo se va a repartir el cuerpo técnico para ambas competiciones? No solo ahí, si ves para atrás, nosotros estábamos en el Uncaf en Belice y la selección al mismo tiempo mayor tenía los partidos amistosos en Guatemala y Panamá, en la femenina allá. Ahora vamos a tener la Liga Nations League de CONCACAF 4, 7 y 14 y al mismo tiempo la preparación final, los partidos amistosos con México, el premundial dándose en Honduras. Entonces sí es un reto y hemos tratado de repartirlo de la mejor forma con los perfiles que tenemos y hemos tenido que incluir también personas afuera, ¿no? Que han venido por días a trabajar con nosotros, que es una figura que se da bastante. Te pongo un ejemplo, el cuerpo técnico Gerson Pérez, está él, está Juan Carlos Serrano, trabajamos con Edgar Escobar, preparador físico de Fútbol Sala, pero nos acompañó. Trajimos a Carlos Scholze, es un entrenador deportero chileno que está radicando en Estados Unidos, pero trabajó con Bielsa, trabajó con selecciones juveniles en Chile. Él estuvo como preparador de porteros en Belice y él va a estar en Honduras, ya que el profe Fito no puede partirse en dos. En esa parte estamos viendo un preparador físico que puede acompañar a Pablo, porque Pablo es el único que tenemos para compartir esas responsabilidades y poder tener también los perfiles idóneos en los momentos críticos. Esos partidos de Liga de Naciones es asegurarse la clasificación a Copa de Oro, jugar con Estados Unidos que siempre es un compromiso serio y más en tu casa y el Premio Mundial Sub-20 que probablemente el año sea quizás el reto más grande y más importante que se tenga en este 2022. Mucho trabajo. Antes de finalizar, la última, Diego. Ya nos diste una primicia sobre Tomás Romero. ¿Hay otra? ¿Hay otra para saber antes de terminar esta sección? No, al momento eso es y creo que es importante para nosotros en general, cómo esto va a ayudar a tener una competencia más sana y tener jugadores importantes. Yo creo que para El Salvador en general está juntando a ser una generación de porteros impresionantes. Mario González, para mí por mucho el mejor portero de El Salvador, tanto en El Salvador como fuera. Kevin Caravantes que ha ido mejorando cada vez más. Ha demostrado que está también listo para si se da la oportunidad como fue en la octagonal contra Canadá el partido que hizo y Tomás Romero que tiene unas cualidades impresionantes pero ahora va a recién empezar su carrera internacional y creo que para eso eso es lo que como un director deportivo quiere darle a un entrenador. Buenos problemas para decidir dos, tres opciones en cada posición. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Diego Enríquez, director deportivo de las selecciones nacionales. Continuamos con más acá en Selecta TV. Ahí estaba entonces la entrevista con Diego Enríquez el director deportivo de las selecciones nacionales que ya nos ha entregado en primicia para Selecta TV la información de que Tomás Romero estará entonces con la selección mayor y así tendremos la posibilidad de encontrar con otro guardameta en nuestra selección nacional. Pero por supuesto ya se viene el premundial sub-20 estamos muy cerca a menos de un mes para que arranque la justa en Honduras y antes de ese premundial tendremos dos partidos amistosos contra la selección de México una selección de México que ya ha reclutado a Nathan Ordaz un salvadoreño que también tenía la posibilidad de jugar con México y con Estados Unidos. Sobre Nathan hemos conversado con Gerson Pérez el entrenador de la selección sub-20 que dirige a estos chicos también hemos conversado como avanza el trabajo ya de cara al premundial y que siente él junto a su familia de poder en algún momento dirigir en un mundial escuchemos a Gerson Pérez Estamos de regreso en Selecta TV y continuamos con más charlas de parte del cuerpo técnico de las selecciones nacionales hoy nos acompaña Gerson Pérez el entrenador de la selección sub-20 que ya está afinando los últimos detalles para el premundial Gerson doble premio se viene en el premundial en caso de conseguirlo tanto el mundial de Indonesia como París 2024 gracias por acompañarnos Gerson no, no gracias gracias gusto estar acá sí son dos 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 plazas que se juegan directamente llegando a semifinal no garantiza el mundial llegando a la final no garantiza las olimpiadas entonces algo que tenemos en la mente sabemos que tenemos que mejorar cosas pero a la misma vez y bonito si se tiene un buen torneo poder llegar lejos ojalá eso es lo que esperan todos Gerson antes de meternos de lleno en el trabajo de selección nacional cómo está avanzando la sub-20 allá atrás de cámara está tu papá y el jugo mundial vos tenés la posibilidad de estar cerca de poder dirigir uno ¿no? entonces ¿qué significa esto para la familia Pérez como tal? no, grande algo importante algo que todos sueñan ¿no? de jugador de entrenador sueñas estar en un mundial pienso que creo que no me he puesto yo a ese lado de pensar eso creo que estoy más enfocado en qué necesitamos hacer los jugadores que tenemos es bonito soñar pero hay que mantener pies en la tierra y saber que se tiene que ganar el primer partido contra Guatemala y eso es lo único que de verdad estamos pensando ahorita bastante es el primer partido y cómo vamos a llegar Guatemala Aruba y Panamá en ese orden Panamá que ya es un rival que conocemos que de alguna manera hay cierta sed de revancha ¿no? hay que ser honestos pero a ver Gerson ¿qué se ha trabajado sobre todo en el aspecto mental después de los dos golpes que significaron las finales tanto en Dallas como en Belice? pues mira creo que como siempre dijimos ¿no? mantenerse calmado creo que son dos eventos que son para preparar creo que los jugadores sí dijimos queríamos el campeonato queríamos ganar pero a la misma vez entender que el objetivo siempre lo habíamos hablado desde octubre el año pasado era llegar a junio el 18 de junio en buen ritmo en buen momento entonces ese es el objetivo largo plazo que los jugadores han tenido ya a corto plazo no sabíamos no esperábamos que íbamos a llegar a dos finales creo que estábamos tratando de poner piezas creo que en Dallas bastante las piezas conectaron rápido entonces se jugó bien después en Belice era otro grupo y también era duda de si ese era el grupo o no y que teníamos que agregar entonces sí yo pienso que sí hizo un golpe perder los dos de ahí creo que creo que los jugadores lo saben nosotros lo sabemos pero al final sabemos que tenemos la verdad la revancha de poder llegar más lejos y a cosas más importantes que esos dos torneos entonces eso es lo que le digo a los jugadores si el año pasado en septiembre nos hubieran dicho mira firma acá pierdes dos finales vas al mundial lo firmo lo firmo inmediatamente y no lo pienso entonces creo que es algo que le dije a los jugadores que no hay que preocuparse son cosas que tenemos que arreglar son errores que cometimos que sabemos que no los podemos cometer pero a la misma vez si lo íbamos a cometer para aprender tenía que ser ahí no lo queríamos hacer después entonces creo que esa es parte del tener el roce internacional y esa experiencia Gerson hablábamos también en la entrevista anterior con Diego Enríquez nos decía que ya se tienen programados dos amistosos contra la selección de México de cara por supuesto al premundial en esta etapa entonces de la preparación en que se está enfocando ya parte táctica física de pronto si las dos cosas creo que físicamente estamos viendo como podemos llegar creo que los dos torneos que jugamos eran casi similar al premundial que es partido descanso partido descanso notamos que si nos afecta a nosotros ya el cuarto quinto partido a veces pero eso es lo que queremos mejorar estamos mejorando la parte física estudiando como podemos avanzar más en eso y después la parte táctica sí corrigiendo errores creo que ese modelo estilo ha quedado ya más plasmado en el grupo creo que lo entienden bien creo que hemos trabajado diferentes cosas a base de nuestra identidad entonces ahorita creo que algunas de las cosas que vamos a hacer las primeras semanas va a ser exactamente corregir los errores que sabemos que estamos cometiendo siempre nosotros hablamos de mejorar defensivamente antes de atacar y a la misma vez ya después de ahí podemos empezar un poco antes a básicamente hacer un poco el plan que sería contra Guatemala pero ahorita trabajar un poco lo táctico y los errores que hemos cometido y ver si podemos mejorar ahí y qué mejor que el Sparring contra México no ahí sí vamos a medir exactamente una selección que siempre va a un mundial y siempre va a la Olimpiada entonces ahí yo quiero ver dónde estamos creo que hemos probado diferentes partes hemos jugado contra equipos mexicanos hemos jugado aquí en un CAF en Centroamérica y los muchachos han estado al tú a tú con todos y no más arriba entonces parte de lo que hablamos con los muchachos es esa confianza y lo seguimos diciendo esa jerarquía de poder jugar contra cualquier equipo y no solo jugar pero poder ganar entonces creo que estamos a creo que lo que lo digo muchachos estamos a 29 minutos de poder hacer eso quizás sea muy pronto todavía pero en la mente de Gerson Pérez del 1 al 100 qué porcentaje de la lista ya está definida por el premio 98% 98% creo que estamos viendo ahí un par de jugadores que tal vez vamos a ver en el partido en México a ver cómo están pero creo que ya después de los dos torneos ya tenemos buena idea del grupo que va a llegar y si había más jugadores puede ser pero el poco tiempo tampoco vamos a poder seguir trayendo jugadores nuevos entonces tenemos que agarrar lo que tenemos y trabajarlo Gerson en las últimas horas veíamos cómo recibían el pasaporte Alex Umaña Alex Romero también pero también en los últimos días veíamos cómo tomaba la decisión Nathan Ordaz de representar a la selección de México qué opinión le merece a Gerson que unos se decidan y otros tomen otro camino es parte parte de lo que está pasando en el mundo del fútbol no es nada que me extraña los jugadores tienen a dónde escoger creo que nada te garantiza juegas con El Salvador México Estaducía nada te garantiza que una vas a llegar al cuadro dos vas a estar en el mundial y tres vas a debutar con lo mayor entonces creo que es algo que nosotros hablamos con los jugadores este es el plan esto es lo que nosotros vamos a hacer si lo quieres tomar tómalo si no si alguien te ofrece algo mejor agárralo es tu carrera pero creo que es algo normal ahorita Malik de Estados Unidos que estaba con Alemania se acaba de cambiar a Estados Unidos entonces esto pasa todos los días los jugadores de ahorita de Estados Unidos que habían jugado Sub-17, Sub-20 Méndez, Ulises todos esos jugadores están cambiando con México entonces no creo que es algo fuera normal yo por lo menos yo yo estoy acostumbrado a eso yo tuve una plática con Nathan le dije mira el 13 de mayo te voy a hablar necesito una respuesta no quiero saber que no estás listo no, nada es sí es no si ya decidiste mejor y el medio sí voy a representar a México perfecto te deseamos suerte te vemos en México el 9 de junio y suerte entonces pero allí se tiene que seguir no, no estamos buscando tenemos jugadores aquí que quieren estar en competición y creo que cada uno de los jugadores espero que esté viendo eso y sepa bueno tengo más oportunidad todavía y eso es lo que nosotros queremos que estos jugadores estén compitiendo este este sub 20 también es como una base para una posible sub 23 en el futuro y imagino que dentro del espectro de jugadores también habrá más que quieran incluirse o que ustedes tengan observados hay algunos otros que tengan ya bueno después del premundial la posibilidad de incorporarse a este proceso sí hay varios siempre hay creo que lo que tenemos que hacer es seguir viendo jugadores seguir visitando clubes yendo al entorno de ellos a sus partidos en liga a donde sea creo que cuando hablamos de construir las bases y agarrar jugadores eso es lo que vamos a hacer vamos a seguir viendo especialmente esas categorías de 21 a 23 años pero no solo son los de pues allá son aquí también tenemos varios que queremos ver o traer y creo que después de la mayor de liga naciones vamos a poder tener tal vez un campamento sub 23 que estamos pensando tener para esas edades que ahorita han quedado en medio que no tiene sub 23 está muy mayor para la sub 20 entonces queremos seguir trabajando eso porque al final lo que se quiere es tener un buen grupo para el 26 y tener yo siempre digo tienes que tener 48 o 50 jugadores para el cual escoger tus 23 que van a competir esa fecha FIFA entonces tenemos que seguir creciendo eso Gerson en la selección mayor de pronto ocurre una controversia o más bien una limitante que nada más permiten 2 o 3 jugadores por equipo de la liga mayor pero como ha sido lo accesible de los equipos de la liga mayor con la selección sub 20 porque claro algunos son reservistas apenas que están teniendo sus primeros minutos en primera división pero que tan accesible han sido los equipos de la liga mayor con la selección sub 20 si hasta ahorita todos han hemos propuesto que vienen a microciclos o torneo en Dallas torneo en CAF creo que todos han apoyado siempre sabemos que hay necesidades que los equipos tienen semifinales de reserva digamos cosas así y nosotros pues queremos asegurar que trabajemos bien con ellos creo que al final todos sabemos que un jugador en selección va a crecer el nombre del club el mejor que ande en selección es un referente para el club entonces creo que los dos pues yo la selección y los clubes se benefician en tener los jugadores jugando bien y a buen ritmo entonces nosotros gracias a Dios podemos contar en el apoyo de todos ya para ir finalizando Gerson en los últimos días también en Selecta TV hemos tenido conversaciones con chicos de la sub 20 y cuando se reúnen acá hay mucha broma hay buen rollo entre ellos hay apodos se dicen cualquier cosa ¿cómo manejar este ambiente en la selección? porque también sos joven y de repente o sea te pueden incluir en el rollo ¿no? al final ellos mira ellos tienen su tiempo ellos la regla que tenemos es si estamos en charlas estamos en reunión estamos en campo es a trabajar ¿no? y creo que son profesionales lo han demostrado son competitivos eso es lo que me gusta de este grupo que compiten bastante y toman todo personal en la cancha y creo que eso es parte de lo que nosotros queremos cuando jugamos contra esas otras selecciones queremos que ellos sepan pues quién somos y que sientan que estamos ahí y yo sé que estos jugadores se lo han ganado creo que todas las selecciones han dicho que estos jugadores juegan bien que son competitivos que son duros de jugar y aquí que se diviertan creo que es un buen grupo que se lleva muy bien todos creo que hemos traído casi más de 30 jugadores 40 jugadores y todos se han llevado bien la verdad ellos están aquí en el segundo piso y luego que tienen sus torneos de FIFA torneos de ping pong y creo que eso para mí es parte de la alegría que ellos tienen de estar juntos y eso es lo que creo que a nosotros nos gusta más porque cualquier jugador que ha venido de cualquier país un día dos días le toma y ya está en el grupo ya tiene apodo ya están bromeando y se ve cuando caminan al campo pero como te dije lo bonito es que ya que entran al campo si trabajan fuerte si compiten y esa es parte de esa sana competencia que queremos amigos fuera del campo pero dentro del campo yo necesito jugar y yo necesito más minutos que ti y eso eso es lo que ellos pues por lo menos a mí me están enseñando que quieren estar ahí quieren competir y la verdad ha sido muy difícil hacer una lista de 20 jugadores 23 jugadores porque cada uno ha demostrado muy buen nivel y pues la verdad el que quede fuera no va a ser porque no es suficientemente bueno es porque no hay más cupo y eso es bueno para nosotros pero al final creo que estos jugadores con esa armonía van a entender eso y eso es lo que nos alegra y nos emociona de este grupo la última Gerson la última vez que una selección sub-20 asistió a un mundial fue en Turquía 2013 10 años después puede volver a ocurrir en el pálpito de Gerson Pérez siente que este es el momento siempre este mira siempre es el momento de ir a un mundial nunca no es el momento de ir a un mundial pero creo que este grupo está diría yo concentrado en eso creo que nosotros hablamos mucho de la historia del país y lo que el país ha hecho con Cancaf a nivel FIFA mundial y sabemos que necesitamos mucho más creo que el sub-20 que fuimos fue el primer mundial que habíamos ido de sub-20 en el 2013 entonces estamos hablando de una historia que tenemos un mundial entonces estos muchachos también tienen yo diría la historia contra ellos pero es parte del reto que ellos toman de decir bueno nosotros podemos ser los primeros podemos ser esta generación que cambia las cosas y ese es el mensaje que ellos tienen claro ellos quieren ser el grupo que la gente se va a acordar que sí hizo el cambio y creo que esa es como te digo la meta que tuvimos de tener un buen balance de jugadores de diferentes partes traer diferentes culturas diferentes mentalidades para ayudarse uno al otro y sí se siente que queremos que sea este momento y lo más importante que estamos ahorita es Guatemala y ya de ahí vemos como estamos porque tenemos que concentrar en el primer partido y no quiero no quiero que ellos tengan diría una presión desde el país de 2013 y el mundial porque no es justo para ellos tampoco lo justo para ellos es concentrarse en el primer partido darle lo que ellos necesitan trabajar de buena manera con ellos y apoyarlos creo que lo más importante lo que estos muchachos necesitan es apoyo ellos sienten el cariño y cuando tienen ese cariño dan hasta más entonces creo que eso es lo que nosotros queremos que el país apoye deje la historia atrás y que apoye este grupo y que empecemos de nuevo si necesitamos pero si queremos si queremos el mundial pero empezamos con el primer partido Guatemala éxito Gerson muchas gracias estuvo con nosotros el entrenador de la selección sub-20 Gerson Pérez en Selecta TV ahí estaba entonces la charla que hemos tenido con Gerson Pérez el entrenador de la selección sub-20 ya ajustando los últimos detalles para el próximo premundial 98% nos dice que ya está definida la lista que serán los convocados para ese premundial en Honduras que arranca el próximo 18 de junio Guatemala Aruba y la selección de Panamá en ese orden serán los rivales para la selección sub-20 mientras que para la selección mayor el próximo 4 enfrentamos a Granada luego el 7 visitamos a esa selección caribeña y luego el 14 de junio todos al estadio Cuscatlán porque también estará la selección de los Estados Unidos que ya ha confirmado la presencia de muchos de sus jugadores importantes para este duelo de la Liga de Naciones entre ellos Christian Pulisic y también Zach Steffen estarán acá en el estadio Cuscatlán que verdadero placer que nos haya acompañado a través de Selecta TV nos volveremos a reencontrar la próxima semana con más información de las selecciones nacionales mi nombre es Alejandro Mexicanos y en nombre también de toda la producción les damos las gracias muy buenas noches de la Liga de la Liga Gracias por ver el video.